Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos. Este es Enlace Noticias. Fin de semana, gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de las noticias más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación, conozcamos nuestros titulares. Mucha atención que hace pocas horas un hombre fue herido con arma de fuego y arma blanca en el barrio San Silvestre. El sujeto fue trasladado a un centro asistencial en graves condiciones de salud. Continúan los hurtos a cajeros automáticos en la ciudad. Esta vez un hombre fue víctima de retención de dinero en una de las láminas del cajero automático cerca al Parque Camino Torres. Otro hurto se presentó en la Comuna 6 de Barranco Bermeja. Esta vez fue a mano armada llevándose el ladrón, un celular y otras pertenencias de la víctima avaluadas en 2 millones de pesos. El capitán de bomberos denuncia que lleva más de 8 días sin el servicio de la línea telefónica. Pide a la entidad una solución pronta. Y en los deportes, la empresa Aguas de Barranco Bermeja y otras entidades llevaron a cabo un campeonato de fútbol en la Comuna 3 del distrito. Y al cierre, Bani Lazzarapa habló con el equipo periodístico Enlace Noticias sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo para este 2022. Con el patrocine producto de las delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información en Enlace Noticias. Como alias Papo, fue identificada la persona que resultó herida en una riña registrada hace pocos minutos en el barrio Camino de San Silvestre, en la Comuna 3 de Barranco Bermeja. Según versiones de la comunidad, una pelea con arma blanca y arma de fuego en este sector del nororiente de la ciudad dejó a este hombre herido en el lugar de los hechos. La comunidad afirma que la víctima recorrió varias cuadras solicitando ayuda para ser trasladado a un centro asistencial. En la angustia y el desespero, los habitantes del barrio Camino de San Silvestre lo trasladaron en un vehículo particular hasta las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio, donde esta hora es atendido. Hasta el lugar llegaron las autoridades, quienes atienden la situación con unidades de investigación criminal Sijín de la Policía. Ante esto, se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial de las autoridades. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de Enlace a Noticias. Continúan los hurtos en cajeros automáticos. Esa vez un hombre fue víctima de retención de dinero en una de las láminas de un cajero ubicado cerca al Parque Camilo Torres. Un ciudadano que utilizó el cajero electrónico ubicado cerca al Parque Camilo Torres de Barranco Bermeja, denunció que por poco es víctima de un hecho delictivo. Cuando hizo una transacción electrónica, el dispositivo no le suministró el dinero, situación que llamó la atención del usuario, y de inmediato se comunicó con la Policía Nacional, que llegó al lugar y corroboró el hecho. Así narró el hombre lo sucedido. Tenga mucho cuidado al hacer uso de los cajeros electrónicos, y ante una situación sospechosa, comuníquese con las autoridades. La Policía Nacional viene avanzando en el despliegue de operativos de seguimiento a los cajeros automáticos para que los ciudadanos tengan la tranquilidad al momento de realizar sus transacciones. Bueno, frente a esto podemos decir que la Policía Nacional ha ubicado un personal, de manera inmediata hemos reaccionado frente a estas denuncias, y se ha establecido la presencia permanente de policías en el sector comercial, donde se encuentran los cajeros automáticos y entidades financieras. Aquí la idea sí es nuevamente que cualquier acto o cualquier elemento sospechoso que se encuentre en un cajero electrónico se ha denunciado inmediatamente, y ubicar al policía que está ahí en el mismo sector donde queda el cajero electrónico. Es no caer definitivamente en la trampa de los delincuentes que se ofrecen a prestar ayuda para poder retirar dinero, suministran las claves, entregan la tarjeta, y esa es la invitación realmente que las personas puedan tomar todas estas medidas de autoprotección para evitar el ser blanco de los delincuentes. Otro hurto se presentó en la Comuna 6 de Barranca Bermeja, esta vez fue a mano armada. Los ladrones se llevaron un celular y otras pertenencias de la víctima, que estaban avaluadas en cerca de 2 millones de pesos. A través de un video de cámaras de seguridad se ve el instante cuando un sujeto fue víctima de hurto a la entrada del barrio Barranca. Precisamente el ladrón se lleva los elementos tecnológicos que tenía la persona. En el registro de los videos se muestra cómo dos sujetos llegan a un establecimiento comercial del sector, cuando es abordado por un hombre de cachucha morada y camisa manga larga. Saca un arma y apunta contra la víctima. En minutos el propietario entrega el celular y otros elementos de valor. Los vecinos de la zona solicitan la presencia de las autoridades en el barrio debido a que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos. Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a los hurtos ocurridos en los últimos días en la Comuna 6 del Distrito de Barranca Bermeja. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agende su cita. Visite también www.crom.com.co Un reencuentro entre madre e hijo fue rescatado por dos ángeles de la policía de una olla de Barranca Bermeja. La progenitora y su hijo ahora se encuentran en proceso de rehabilitación. Él es Yender Jesús Parra Marín, un joven de 20 años de edad de nacionalidad venezolana. Él hace tres meses tomó la fatal decisión de su vida y fue caer en las garras de la drogadicción. Hoy, después de tanto tiempo, dos patrulleras pertenecientes a la Policía Nacional lo rescataron y como un nuevo comienzo se encontró con su madre, quien tenía el deseo de volver a abrazarlo. Si usted no me fuera a haber encontrado así como estoy ahorita, si ninguno de ellos me fuera a mí me ha ayudado. El ñato que prestó su apoyo, principalmente el comandante aquí que también nos ha ayudado. Y ellas fueron mis dos ángeles. Ellas fueron mis dos ángeles, mamá, que yo venía caminando por la calle y me llamaron. Me extendieron la mano. Policías que fueron y me gastaron de su plata, comía para que yo comiera y me dieron la oportunidad de hablar con usted. Hoy envió un consejo a esos jóvenes que toman malas decisiones. Y pues yo lo único que le doy consejo a esos jóvenes que si me están viendo, no se dejen llevar por las amistades, no se dejen llevar por amigos, por nada, porque es que amigos no hay. Y amigos, mira, mamá y papá, los únicos, porque cuando tú tienes, todas tus amistades van a estar encima tuyos, pero cuando tú no tengas más y miras a tu alrededor, no vas a ver a nadie. Las dos patrulleras, con su gesto de ayudar, narraron cómo fue darle un nuevo comienzo a Yender. Lo vimos y lo llamamos y le dijimos, ven, es que un pajarito nos dijo que tú querías salir de las calles y querías irte para una fundación. Y él me dijo, ay, ¿cómo así? Los pajaritos no hablan, yo no estoy loco. Y bueno, entonces dijo, venga, pero sí me gusta, pero si me dejan ver, si mi hija ya nació, de pronto yo me animo y me voy para esa fundación que usted dice. Y lo dejamos conectarse a Facebook y él contactó con la familia, vio las fotos de su hija y dijo que realmente sí quería salir de estar en las calles y nos pidió que por favor lo ayudáramos. Hicimos todo el proceso, nos contactamos con su madre, con su padre y pues acá estamos. Este joven tiene una sola motivación y es su hija de 24 meses de nacida, a quien dispone como su nuevo futuro con su familia. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras noticias, las puede encontrar también visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya regresamos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Heladería de la Barra Cream. Tu helado de calidad Pospi. Ubicado en la calle 47, que con carrera 25 esquina, continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. El capitán de bomberos denuncia que llevan más de ocho días sin el servicio de la línea telefónica. Pide a la entidad encargada una pronta solución. Desde el día domingo 23 de enero, las líneas telefónicas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja se encuentran sin tono. Hacemos un llamado respetuoso a la empresa Edatel Une, a que por favor nos den pronta solución a este inconveniente que se está atravesando. Solicitarles respetuosamente que sea una solución definitiva, ya que en los últimos dos meses hemos vivido el mismo incidente durante cuatro o cinco oportunidades. Lastimosamente es la comunidad del distrito Barranca Bermeja la que insistentemente ha llamado a nuestras líneas telefónicas y no ha tenido respuesta por parte nuestra. Queremos informarle que tenemos disponible el 315-633-3001, prestos a atenderlos en cualquier tipo de incidente. Volvemos y le solicitamos respetuosamente a la empresa Edatel Une, nos dé pronta solución a este inconveniente en las líneas telefónicas. A continuación conozca los hechos judiciales que fueron noticia durante la semana. Aproximadamente a las 8 y 30 de la noche se confirma la afectación en dos tramos del oleoducto en la vereda Campo Cinco del Corregimiento, el centro. En la primera se presenta una ruptura de la línea generando un leve derrame de agua y residuos de crudo sin ningún tipo de conflagración. En la segunda, aproximadamente a 400 metros, se presenta simplemente una abolladura. Aquí al lugar llegaron de manera inmediata la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Brigada de Emergencia y el personal de seguridad física de Ecopetrol con el fin de controlar rápidamente la emergencia. De igual forma, el personal de antiexplosivos de la Policía Nacional realizó la inspección técnica del lugar, determinando por las características encontradas que se trata de una afectación con explosivos de bajo poder. No, pues estábamos ahí paradas y el tipo se acercó, un tipo con buzo color como mostaza, con gorra, no traía casco y sacó así al aire libre una pistola, como que la armó no sé y le puso la pistola prácticamente en la cabeza y le dijo déme el celular. En ese momento, pues yo salí corriendo casi a la mitad de la calle y empecé a gritar ladrón, ladrón y pues la gente empezó a perseguirlo. Que en dos hechos terroristas, las tropas de la segunda división fueron atacadas en la noche anterior por terroristas del grupo ELN. En un primer evento, en la base militar de 27, que es orgánica del Batallón de Infantería Ricaute, en el municipio de Aguachica, Cesar, donde fueron impactados con artefactos explosivos improvisados, dos alojamientos de tropas. En este hecho, desafortunadamente, tenemos 20 de nuestros hombres heridos, dos de estos de gravedad, los cuales han sido atendidos en el municipio de Aguachica y posteriormente van a ser evacuados a hospitales de mayor nivel. Más de 200 nuevos casos positivos de COVID-19 se notificaron en la ciudad durante las últimas horas. A continuación, conozca en nuestra sección de Vida y Salud el reporte de las autoridades sobre el comportamiento de la pandemia. Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este sábado 29 de enero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 154 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En la unidad de cuidados intensivos se reportan 22 pacientes, en los centros de salud se reportan 63 y en casa 1.458 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.543 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con los deportes. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Milo Doy Pack 11.400 pesos Galletas Saltín 5 Tacos 3.700 Leche en Polvo El Rodeo 7.400 pesos Detergente Fat Floral 8.990 pesos Salsa de Tomate Fruco 7.900 pesos Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio, más de 60 años brindando educación, todas nuestras aulas con aire acondicionado, nivel A más en las pruebas IFES ABER 11, una auténtica teresiana, mujer con grandes valores, inscripciones abiertas. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co. No te quedes sin participar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! La empresa Aguas de Barranca Bermeja y otras entidades se llevan a cabo un campeonato de fútbol en la Comuna 3 del Distrito. La empresa Aguas de Barranca Bermeja, el consorcio de la Petar y líderes de la Comuna 3 han formulado equipos para jugar un torneo de microfútbol que se llevará a cabo en las canchas de este sector. Esto es lo dicho por el gerente de la empresa Aguas. Muy importante el trabajo que se viene haciendo con el consorcio Petar San Silvestre, la empresa Aguas de Barranca Bermeja y los líderes del sector de la Comuna 3 quienes se articularon para lograr traer bienestar a todos los habitantes de este sector. Un campeonato que le permite entrar en una articulación en unión familiar, lograr con esto también un sano esparcimiento, recreación y es importante el liderazgo que se está haciendo desde el consorcio Petar San Silvestre, Aguas de Barranca Bermeja, la alcaldía distrital y todos los líderes de la Comuna 3. Salomón López, coordinador del torneo, resaltó la importancia de estos equipos para que los ciudadanos se unan y formulen un sano esparcimiento. Bueno, la verdad es un proyecto que nació desde la gerencia de Aguas de Barranca Bermeja en cabeza del amigo Carlos Vázquez. Nosotros le presentamos el proyecto, los tres coordinadores que estamos al frente de esto, el proyecto a ver si de pronto hacíamos un torneo a nivel de comunas y le pareció perfecto, entonces decidimos obviamente el torneo de microfútbol. Esta iniciativa fue desarrollada después de dos años de pandemia y el consorcio de la Petar San Silvestre a través de su vocero invita a las comunidades de los diferentes barrios. Para el consorcio Petar San Silvestre es un honor vincularnos a estos espacios deportivos y llegar directamente a nuestras comunidades. Asimismo seguimos construyendo directamente este megaproyecto para todas las comunidades y para Barranca Bermeja. Desde la Petar les decimos a todas las comunidades de este sector que aprovechen esos espacios que son libres, recreativos y los disfruten y que ganen mejor. Se espera que los ciudadanos puedan participar de este torneo de microfútbol realizado por varias entidades para la recreación deportiva. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos a Enlace de Noticias. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Aceite Riquísimo 9.700 pesos Aceite Girasol Premier 11.795 pesos Yogo Yogo Bolsa por 8 unidades 6.100 pesos Duo Coca-Cola 9.990 pesos Duo Postobon Maspet 1.5 litros 8.550 pesos En todas las presentaciones de Pasta La Muñeca por 250 gramos Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Hemos Podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Inlace Noticias Lo que usted quiere ver Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados A la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar Vane y Nazarapa hablaron con el equipo periodístico de Enlace Noticias Sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo para este 2022 Barranca es la más bonita de todita mi Colombia Barranca es la más bonita de todita mi Colombia Ardiente como el petróleo En luz a la madre tierra Hola, soy Bani, vocalista de Bani y la Zarapa Bueno, en este 2022 el lanzamiento del disco de Bani y la Zarapa Pues con todos los temas que ustedes ya conocen Pero con unas sorpresas muy especiales Con estos ritmos que ustedes están acostumbrados a escuchar de Bani y la Zarapa Con mucha sabrosura, con mucha alegría Y con mucho sabor de Barranca, Bermeja Todo el que llega se amaña Por ser tan acogedosa Se queda porque se queda En mi Barranca, Bermeja Se queda porque se queda Por ser tan acogedosa Se queda porque se queda En mi Barranca, Bermeja Se queda porque se queda Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Youtube Estamos invitándolos a todos para que nos sigan En estas redes como Arroba, Bani y la Zarapa Bani con B larga Y Zarapa con Z Ahí encuentran Todo lo que hemos venido haciendo Todo lo que hemos venido trabajando Ahí estamos Un poco Poniendo cada cosita que estamos haciendo Y pues Lo que ya está Al aire El último sencillo Que fue Tierra de Paz Que es un homenaje A nuestra sentida ciudad Que ahora Este año es su centenario Entonces Muy especial esta canción Para todos Para que la escuchen Para que la bailen Y para que se bailen Todos los temas que tenemos ahí Con esta información Despedimos la presente emisión De Enlace Noticias Fin de semana Ustedes gracias por habernos acompañado Nos vemos este lunes A las 12 del mediodía Con más de Barranca Bermeca En la región Feliz tarde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se requiere personal Se requiere personal Para trabajar en venta Demonstrador Interesados traer Uja de vida A la calle 49 Número 409 Sector Comercial Al señor Edemir Moreno Hernández Se le extravió Billetera negra Con todos los documentos Personales En inmediaciones Del barrio San Silvestre Informes al 314-491-4262 314-305-1714 O traerlos a Enlace Televisión Se ofrece Magnífica gratificación Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias De conducción De la segunda A sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado Con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Se requiere Vendedora Tienda a tienda Con moto Y documentos al día Interesadas En enviar hoja de vida Al correo Esperanza Punto allá Arroba Hotmail.es O llamar al celular 317-667-6101 Convierta sus videos A DVD Por tan solo 9500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 B 2 Música Música Gracias.